en esta ocasión les voy a mostrar de qué manera realizó yo este patrón y cómo hago para diseñar y confeccionar bueno en este caso me toca trabajar con este patrón y les voy a enseñar como yo a veces transformó algún patrón es un patrón que me copie de un traje de baño pero no está muy bueno pero por aquí me voy a guiar este es el modelito no sé si se lo pueden lograr bien bien pero lo voy a hacer este le voy a dejar la imagen aquí para que ustedes vean cómo qué es lo que tengo que hacer entonces por aquí parto este modelo no tiene pinza el vacío tiene que quedar así pero la chica que con que le voy a hacer el trabajo tiene un poco de seno tiene aproximadamente unos 31 34 b y este modelo puede ser que le quede bien o puede ser que no le quede bien pero en la foto que me envió el modelo tiene una pinza entonces yo se lo voy a hacer a menos a esta altura que quede la pinza más o menos esta altura entonces bueno aquí es que le hice una cruz que en la imagen se ve un poco descuadrada pero es una cruz para que tomar en las medidas para que ustedes pueden sacarse el patrón en su casa todavía no tengo el programa para descargar patrones entonces está completa para que vean con qué patrón yo me dio tiene 20 centímetros hasta que de acá acá que es lo que yo me di de aquí aquí son 6 centímetros 8.3 milímetros aquí aquí abajo son siete y medio centímetros de aquí a esta punta de aquí a esta punta bueno vamos a medirlo a esta punta mejor dicho son 27 no 27.3 centímetros aquí abajo vendría siendo 26.7 milímetros 6 ajá y la altura de este espacio eso depende de lo como ustedes quieran el grosor de la tira pero éste tiene 4 centímetros entonces yo aquí estaba cuadrando lo que era la pinza entonces esta pinza la voy a poner a una altura para menos ha sido que estaba aquí así así d a ponerla desde acá o mejor aquí abajo mejor dicho 11 centímetros punto 12 11 centímetros punto 2 milímetros entonces yo más o menos hice este tamaño de la pinza que es 1.7 igualmente le voy a colocar ese 1,7 en este lado esto lo dibujé yo al cálculo entonces o menos como por acá las pinzas que yo hago siempre trato de que no sean muy pronunciadas porque si yo las hago muy pronunciadas el pico va a quedar muy levantado aquí le voy a subir un poquito más la pinza entonces yo le doblé acá para ver si estaba bien si me gustaba el tamaño de la pinza como les estoy diciendo porque la chica es una talla 34 aproximadamente yo a esto le coloco un alfiler y acomodo para ver si me gusta el tamaño de la copa entonces yo creo que sí de todas maneras como la chica como les estoy diciendo un poquito con los senos grandes igualmente yo no sé cómo le gusta a ella si le gusta muy tapado le gusta descotado pues depende de cómo le guste por ejemplo aquí me gusta lo que sí voy a hacer lo que sí voy a hacer es mover un poco la tira hacia acá el ancho de acá según el modelo que yo vi en la foto es más o menos de esta altura entonces eso lo tengo que aumentar la caída ya por lo menos lo que es la caída aquí me gustaría que fuera no estuviese este corte así que fuera más acá más acá y le tengo que aumentar entonces todas esas cositas yo las arreglo en el patrón cuando lo vaya a sacar por ejemplo aquí me gustaría que fuera unos dos centímetros aproximadamente más creo yo no 1.5 1.5 le aumento aquí y acá y después acomodo yo siempre prefiero que me sobre y no que me falte entonces este que más tengo que hacer aquí también le voy a aumentar un poquito porque el grosor de la tira debe quedar más o menos de este espacio entonces igualmente aquí lo voy a aumentar como un centímetro más que sería el espacio de la costura igualmente aquí lo voy a aumentar bueno claro sería medio por acá y medio por acá con el 1.5 por aquí y por aquí también voy a aumentar un poquito que es hasta aquí que les comenté ya entonces vamos a hacerlo vamos a descocer acá vamos a sacarlo y voy a poner mi patrón entonces ya veo que la hoja no me alcanza la voy a empatar y regreso bueno aquí lo voy a marcar y bueno ahora aquí voy a empezar a hacer ah bueno me faltó marcar lo que es la pinza es la donde voy a poner la pinza bueno ahora voy a hacer los ajustes que más o menos necesito me busco mis centímetros y aquí le voy a aumentar un centímetro y medio exactamente tiene el centímetro y medio bueno casi casi pero yo lo voy a dejar así ajá aquí dijimos que era 1.7 le vamos a poner 1.7 igual 1.7 del otro lado y le hago la pinza esta línea que está aquí ustedes la ven no sé si se ve está un poco curva yo la voy a poner recta por lo menos aquí ahí acá y de aquí voy a arrancar para hacer la pinza igualmente de acá aumento hacia este lado ok quedamos en que yo quería aumentarle acá medio centímetro y se me olvidó vamos a marcarse ahorita entonces lo que es el escote queda igual o lo aumento yo lo voy a aumentar porque para que sea el espacio de la costura y acá con una regla con la regla hago otra vez la línea entonces lo que es la sisa le voy a dar un estimado como de vamos a ver vamos a ponerle unos incluyendo costura ya lo voy a poner 10 centímetros y de acá desde la marca continúo hacia la tira de la sisa la sisa la voy a poner un poquito más acá más allá o la que digo donde voy a poner la tirita vamos a ponerla más acá y entonces aquí me quedaría el patrón entonces ¿qué hago yo? yo hago esto rayos las que no son para no confundirme y voy a probar a ver si esta pinza está bien como yo quería que me quedara entonces vamos a doblar para el alfiler bueno fíjense que ahora creo que ahí si se ve que quedó recta esto tiene que quedar así y de acá seguir lo que es la tira ¿no? ahora lo voy a recortar para que se vea bueno se me olvidó grabar este pedacito y acá le dejo los 4 milímetros de costura acá y acá en la pinza y recorto y así me queda el patrón ya les voy a mostrar creo que no lo mostré porque pensé que lo había grabado y no lo estaba grabando entonces vamos a colocarle el alpiler otra vez para que ustedes vean como quedó lo estoy poniendo el alfiler en lo que es la costura entonces bueno aquí está difícil pero fíjense que a veces aquí se me levanta vamos a hacerlo así al revés más bien entonces fíjense que que como me queda ¿ves? ya ahí está listo entonces me queda un poquito más así porque esto va caída con el cruce de la otra esto lo tengo que extender que me llegue hasta el costado de la chica porque este es un patrón talla S en que lo ven grande pero es el patrón básico entonces yo lo que voy a hacer es aumentarle porque la chica es como talla L y yo prefiero siempre que me sobre tela yo prefiero cortar esto grande y que yo ya me diga no, quítamele un dedito dos deditos dos centímetros que me vaya a faltar tela igualmente le hice el aumento acá entonces incluso hasta le puedo aumentar hasta otro poquito más pero me sirve ya con este yo puedo trabajar bueno aquí estoy analizando lo que es las tallas de la chica con respecto al patrón y entonces aquí saben que yo quiero que este es el costado esta tira me llegue al otro costado entonces le voy a aumentar un estimado de 14 centímetros por según la talla de ella un poquito más porque como les digo siempre prefiero que me sobre y no que me falte para que esta costura este corte me quede en el costado entonces la tira en total mide aproximadamente 1.75 de largo porque ya da la vuelta como ya se las mostré en la imagen pero yo tomé la medida desde acá desde acá comencé a tomar la medida y le di la vuelta toda la vuelta que se necesitaba ahora me toca sacar lo que es la falda la falda si es fácil ah bueno la espalda que la tengo aquí dibujada porque ella me dijo que la más o menos la quería así no le voy a sacar patrón porque eso es fácil esto es saco un cuadrado de la medida que ella me dio y después le recorto esta formita que está acá no mucho porque necesito que tenga soporte entonces le hago una pequeña caída y que es lo otro igualmente como es una tela stretch yo todo eso lo voy a armar se lo voy a medir a la chica y después hago los ajustes que le tenga que hacer porque todas las telas varían yo en este caso voy a trabajar con una tela que se llama ligra que se llama